3 horitas para estos 101 kilómetros de de ronda. Ya la corrí en 2019, una carrera espectacular con un ambientazo brutal. Tenía el dorsal desde 2020, ya sabéis que por pandemia han habido dos años en blanco y este año vuelven a 101 kilómetros de ronda, volvemos a recorrerlos con muchísimas ganas. En 2019 fue un año muy duro, hizo muchísimo calor. No sé si tanto como está haciendo ahora, pero ahora también está pegando muy fuerte el sol. Y ese año hubieron casi 2.000 abandonos. Fue una auténtica locura la cantidad de gente que abandonó. Yo estuve a punto, si visteis el vídeo de 2019, me quedé a las puertas casi de abandonar también por insolación. Cuando cayó la noche me pegó un bajón increíble. Al final lo salvamos, no sé cómo. Y pude terminar en algo menos de 14 horas, 13 horas 52. Así que nada, lo único que espero del día de hoy es encontrarme bien, que no me pegue tan fuerte el calor y poder correr a gusto, poder disfrutarla. Y intentar estar cerca de las 11-12 horas. En la Madrid-Segovia, que fueron 100 kilómetros, hice 11 horas poquito. Entonces es una carrera que es un perfil muy similar. Y bueno, pues intentar estar ahí sí que es verdad que llevo mucha carga en las piernas. Hace 6 días solo que corrimos la Maratón de Barcelona, mejor marca personal, en 2 horas 47. Y la fatiga en 6 días no se va. Así que bueno, ese va a ser el hándicap de hoy. Lo único bueno es que hoy voy a poder utilizar bastones. Entonces con esto intentaré descargar un poco más el peso de las piernas y tirar un poco de brazos. Y nada, ya estoy preparándome todo el material. Voy a ir con sobres de maorten de carbohidratos, ya sabéis, y geles también. Pero sobre todo los polvos diluidos en el agua, en los bidones, pues bueno, se va a ser la gasolina principal. Pero luego también hay unos avituallamientos. Aquí los avituallamientos son muy completos. Hay uno cada 5 kilómetros, es decir, que hay un montón. Y también voy a tirar bastante de ahí para llegar a ese mínimo de carbohidratos, que voy a intentar estar entre 80-90 gramos de carbohidratos por hora. Comentar que estuve dudando mucho entre llevar zapatillas de asfalto y zapatillas de montaña. Al final he optado por llevar las Adiós Pro 2 con placa de carbono. Puede parecer una locura porque al final vamos a estar corriendo por tierra, por senderos. Pero son senderos muy pisados, que son muy fáciles, no hay nada técnico. Y yo creo que me van a ir bien. Las he llevado ya en alguna carrera con pista de tierra y me han ido muy bien. Así que bueno, esta es la apuesta que voy a hacer hoy. Estas ya están bastante machacadas. Ya tengo un modelo nuevo. Este es el modelo anterior, que es para ya acabar de jubilarlas. Porque fijaos que ya tengo desgastado hasta la suela continental. Voy a terminar de prepararme, que nada, tenemos que estar yendo ya para la salida. Y corremos estos 101 kilómetros de ronda. Me llevo la GoPro. Les enseño todo desde dentro. ¡Vamos allá! Ahora sí que pillamos ritmo ya. Ya empiezan a haber huecos. A luchar los 101. Ahí está el hotel. ¿Dónde estamos? Ahí está el mismo a la 8 y a la tacaida. ¡Vamos! Mira qué locura. Venga, vamos a salir de ronda. Tres kilómetros. Estoy sudando ya. Este aire se agradece. Bastones fuera y ahí vamos. 8 kilómetros. Empiezan las subidas. Arriba, arriba, arriba. Calor. Vamos a tirar de bastones. 10 kilómetros, casi. 52 minutos. Aquí ya está pegando el sol. Va a ser duro hoy. Va a ser duro hoy. Con el calor. Kilómetro 12. Vamos a rellenar los bidones. Está pegando el sol. Mira qué subidita guapa ahí. Vamos para allá. Vamos. 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 Aquí las piernas están solas. Vamos. 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 La posición. Vamos. OLE, OLE, OLE. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 25 kilómetros ¡Qué calor! Vamos, vamos, vamos Poco a poco Buena subida ahora Primera subida así más dura Menos mal que me he traído los bastones Para que me ayuden un poquito Voy mojándome todo el rato el cuello Porque está pegando Telita 27 Kilómetro 30 Todo lo que sube baja, así que ahora bajadita Coger aire Y seguimos, ¿eh? Tres horitas de carrera Vamos Kilómetro 36 Locura de calor Estoy sudando la gota gorda Pero bueno, de momento mantenemos Una media por debajo de 6 el kilómetro Así que Aguantarlo lo máximo posible Muy ritmo crucero Y ahora es el momento crítico Pues las horas del mediodía Son las más duras Kilómetro 40 Un poquito de asfalto Esto es un infierno, ¿eh? Kilómetro 45 Y seguimos Sin prisa pero sin pausa He visto un grupo Bastante bonito Por ahí delante, así que Voy a ver si me puedo juntar con ellos Y así no voy solo todo el rato Y todo el rato mojándome, bebiendo Metiendo hidratos Aunque al cuerpo Le cuesta más asimilarlos Cuando no hace tanto calor Pero hay que meterlos Así que nada Llegando a la mitad de carrera ya Uh Bueno, para los que no conozcáis esta carrera Se puede hacer caminando Se puede hacer... Hay 24 horas Para hacerla Se puede hacer corriendo O se puede hacer en bici también Y... Se puede hacer en equipo Equipos de mínimo 4 personas Y de hecho creo que ese equipo azul de ahí Igual son los primeros Porque van con una bici de la organización Casi 50 ya 50 Bueno, vamos Dos horas ahí parado Dos horas ahí parado Ya lo hemos visto y ya Km 50 7.000 4 horas 53 minutos Mitad de carrera Y vamos a por los 101 De momento aguantamos Pero este calor es infernal Es lo que hay ¡Vamos! 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 56 Dejamos avitallamiento ahí Estoy pasando un momento... Un momento crítico Es insoportable esto Todos andando Km 60 6 horas 10 Madre mía Madre mía Vamos a beber agua y mojarnos Que esto es una locura Modo ultra Modo ultra Activado Aguantar el ritmo Y restando, restando Ánimo ¡Gracias! ¡Salud! Que bien se baja así Km 70 Entramos en el cuartel Se me ha metido polen En la garganta Me han dado unas arcadas En ganas de vomitar 7 horas 12 Un calor de locos Al menos tengo compañía Bueno, aquí estoy echando un ratillo Máquina este Claro, como ya ¿Qué máquina? Tengo el estómago cerradísimo El calor Mata Y ahora subida, subida Y para arriba que vamos En el castillo Ahí, arriba en el castillo Estaba chulísimo Se tiró un par de añillos a otra Pero no sé por qué Estaba chulísimo Estaba chulísimo Estaba chulísimo Tenía yo al niño chico A ver tú 78 Y ahí viene una larga subida Allá a lo lejos subimos ¡Fua! Kilómetro 80 Parte más alta Ahora bajamos Al avituallamiento Al avituallamiento Y creo Creo que Lo vamos a dejar aquí Cuando llegue al avituallamiento Y sigo con el estómago cerrado No me entra nada Y ya está No me entra nada No me entra nada No me entra nada Los corredores que suben van a hacer el bufía y toda esa montaña de ahí arriba. 85 kilómetros, me he parado en el avituallamiento un ratito, se me ha recompuesto un poco el estómago y he decidido salir, además con la cantidad de gente que me ha dado ánimos en el último avituallamiento. Voy a terminarlo, aunque sea tranquilamente y andaremos lo que haga falta, andaremos lo que haga falta. Último avituallamiento. Bajada, subida y meta. Y sigo sin poder comer ni beber. Llevo horas así. Venga, aquí tengo lluvia. Venga, mira aquí que tengo luz. 98 kilómetros. Solo quedan tres. Subida final que nos lleva a ronda, ahí está ronda arriba de todo. Última subida dura y lo conquistamos un año más. Día previo a correr los 101 kilómetros de ronda. Vamos a ver. 73,3. Después de los 100 kilómetros. 68,3. 68,3.